A repasar, bueno, pues el único partido que hubo ayer, por cierto, dejadme que os comente que hoy tenemos Premier, ¿vale? Hoy hay Premier porque, bueno, ya sabéis que ayer se quejaba Guardiola del calendario, que en este caso pues tiene razón en el sentido de que otros años nos ha podido perjudicar a nosotros, pero este año pues le ha caído la gorda o le ha cagado el palomo al City, ¿vale? Que es, bueno, el City juega mañana, de hecho no juega hoy, pero hoy tenemos estos partidos en la Premier. El Nottingham Forest contra el Fulham a las 8 y media, el Newcastle contra el Everton a las 8 y media, el Burnley y el Crystal Palace a las 8 y 45, perdón, el Burnemouth y el Crystal Palace a las 8 y 45, el Burnley y los Wolves a las 8 y 45 y el Wolverhampton y el Tottenham a las 9 y cuarto. O sea que un buen puñado de partidos se juegan hoy de la Premier, así que, bueno, pues el que quiera estar atento ya sabe que lo que tiene que hacer es enchufarse porque la Premier, la verdad es que a nivel de espectáculo, a día de hoy yo sinceramente creo que es de lo mejorcito que podéis ver, a nivel de espectáculo, luego ya cada uno pues tiene sus gustos y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos con lo que ocurrió ayer en la cerámica porque el Atlético de Madrid sigue adelante en la Liga, no vamos a decir que son ni mucho menos peleadores por el título porque están a 17 puntos, yo creo, o a 20 con un partido menos o algo así del Real Madrid, pero bueno, lo cierto es que al final pues consiguieron una victoria agónica porque el Villarreal desempató en el 49 pero finalmente se supieron sobreponer y con un gol de Saúl en el 86 pues se llevó el partido, ¿vale? El lunes de Pascua vino con doble resurrección rojiblanca, la del Canterano que hizo el gol de la victoria en el 88 y la del equipo para acabar con la mala racha a domicilio, que ya sabéis que este año el Atlético de Madrid otra cosa no, pero es muy fuerte en su casa, pero excesivamente débil fuera de ella y aquí es donde venía un poco la historia. Bitzel había marcado primero pero Sorlot empató después, o sea que realmente tampoco fue como os podéis imaginar un partido fácil para el Atlético de Madrid sino que se tuvieron que sobreponer y lógicamente pues tener que poder por lo menos intentar dar la batalla en cuanto a clasificarse para Europa porque si no, dejadme que os diga que lo van a tener bien complicado porque ya no es solamente el tema de que no puedan luchar contra nosotros por el título sino que hay muchas otras cosas y lógicamente el tema de Europa es una de ellas y además es bastante importante, ¿vale? A ver, os comento que en el chiringuito hay un especial para el que le interese de la final de la Copa del Rey este sábado y este era Pedrerol anunciándolo, os cuento. Con la A, equipo que quiere volver a ganar la Copa del Rey 40 años después. ¿Atletic Club? Sí. Con la M, equipo que quiere conseguir su segunda Copa del Rey. ¿Mallorca? Sí. Con la C, programa en el que podremos vivir toda la emoción de la final de la Copa del Rey en la mejor tertulia deportiva de la televisión. El chiringuito de jugones, caray. Sí. Con la M, canal en el que se verá el chiringuito especial final Copa del Rey el sábado a las 12. En Mega. Claro. Sí. ¿Cuántas y me salen este rosco? Bueno, pues ahí lo tenéis, el chiringuito va a hacer un especial de la Copa para el que le pueda interesar. Luego, la designación de Munuera Montero finalmente confirmada para arbitrar esa final de la Copa del Rey. Ya está confirmada. Hace 10 horas nos dio la noticia el diario Marca diciendo que Munuera Montero será el árbitro de la final de la Copa del Rey. Que bueno, que realmente como tampoco es una Copa que jugamos nosotros, una final que jugamos nosotros, pues como que nos tiene un poco, bueno, que ni nos va ni nos viene esencialmente, ¿vale? Así que bueno, se le desea lo mejor, pero esto es lo que hay. Luego, tema de Simeone, ¿vale? Os lo voy a poner por aquí, voy a tapar porque con los copyright tengo que tener un cuidado exquisito. Pero esto es lo que decía Simeone después del partido. Para trabajar, nunca se ha quejado, siempre ha mantenido la humildad y el respeto para desde el lugar que le ha tocado acompañar y ayudar al club y al equipo. Ha jugado bastante pasaje de la temporada, ahora por ahí está jugando un poco menos, pero siempre tengo en mente su capacidad porque la tiene. Creo que siempre ha mantenido su mismo espíritu para trabajar, nunca se ha quejado, siempre ha mantenido la humildad y el respeto para desde el lugar que le ha tocado acompañar y ayudar al club y al equipo. Ha jugado bastante pasaje de la temporada, ahora por ahí está jugando... Vale, bueno, pues esto era un poco lo que decía Simeone al respecto del jugador que ayer, lógicamente, le salvó la vida porque estaba ya el partido en prácticamente un empate casi casi seguro y finalmente consiguió sacarlo de ese atasco y lógicamente al Atlético de Madrid le viene bien porque le permite seguir luchando, evidentemente. Oye, por cierto, vamos a ver un clip de Speed, del youtuber Speed, que ayer cuando le dieron el... Bueno, sabéis que se ha comprado un Lamborghini, me parecía un Lamborghini Huracán o algo parecido. Pues ayer cuando le daban precisamente el coche, la chica que iba a saludarle por algún motivo que todavía no alcanzo a entender, agarró y se marchó lejos de él. Dicen algunos que porque olía mal, una cosa un poco extraña, pero bueno, por lo visto así fue, ¿vale? Os voy a poner el clip para que lo disfrutéis aquí porque la verdad es que no tiene desperdicio. ¡Mirad! Vale, ella hace un gesto como de que le huele mal y él no se ha por enterado por aludir y le dice que va... Que dice, ¿cómo que el coche es cool? Como que no le parece suficiente. ¿Qué pasa? ¿Te gusta o no te gusta? Vente para acá y lo ves y tal. Vuelve, vuelve. Bueno, ya sabes que Speed es un auténtico artista de todo esto de las redes sociales. Sabéis que es un grandísimo admirador de Cristiano. De hecho, creo que en el Lamborghini lleva dibujado serigrafiado a Cristiano, que es una auténtica locura. Pero bueno, oye, si a él le gusta, pues listo, también se lo ha ganado porque la verdad es que tiene una repercusión mundial espectacular y en este sentido no hay nada que decir, ¿vale? Yo, por el contrario, os voy a informar y voy a saltar a la siguiente noticia sobre la posible nueva segunda equipación del Real Madrid que están sacando por aquí y que es esta, ¿vale? La ha sacado como de costumbre, Footy Headlines, que es la que suele filtrar camisetas que luego no necesariamente, cuidado, no necesariamente se convierten en la camiseta oficial del equipo, pero que pueden ser, obviamente, una o uno de los bosquejos que nos vayan adelantando, ¿vale? Yo no sé si os gusta o no, me podéis decir en los comentarios. Yo, personalmente, el amarillo, bueno, pues como digo, no creo que sea un color que nos represente. Por ejemplo, la camiseta que sacamos el otro día frente al Athletic de Bilbao, a mí me parece una camiseta mucho más propicia y mucho más adecuada para una segunda equipación del Real Madrid porque, al final, los tonos morados, en cierto modo, sí que tienen algo de madridistas, sí que tienen algo de reminiscencias del escudo. O sea, cosas que realmente a mí sí me hacen pensar que, efectivamente, esa camiseta puede ser categórica para el Real Madrid que, de hecho, puede estar en nuestro, o la podemos lucir como madridistas, ¿vale? Que te saquen una camiseta naranja, amarilla, bueno, pues, lógicamente, a ver, algo tienen que sacar, evidentemente, pero yo, sinceramente, creo que podrían habérselo ahorrado de otra forma porque, o haber ideado algo diferente. Sí, hombre, pero es que, al final, la innovación, yo creo que tiene que llevar también un poco y mantener los colores de toda la vida, ¿no? Porque, al final, si te fijas, claro, este tipo de, no sé, de inventos con gaseosa, yo no termino de verles, honestamente, la gracia, ¿eh? No, no termino de verles la gracia. Que arriesguen más en la primera. Juanjo, ¿tú crees? Hostia, no sé, yo creo que es demasiado, ¿no? Arriesgar en la primera equipación yo creo que es demasiado, porque, al final, es la blanca, es la nuestra, es la de toda la vida, y yo, sinceramente, creo que ya sería, no sé, yo lo vería un poco arriesgar tanto con eso, sobre todo en la primera equipación. No sé, no lo tengo del todo claro. Pero, no, yo no lo haría, personalmente, pero bueno, ya cada uno, ya cada uno. Oye, vamos ya con el tema de Xavi, porque han estado analizándolo un poco, el tema de, de, ah, bueno, que este. No, lo han estado analizando, pero no han dejado el vídeo por aquí. Bueno, lo que está pasando con Xavi, esencialmente, es que hay mucho jaleo, mucho lío, acerca de si, efectivamente, se va a quedar o no. Yo ya os comenté que el Barcelona está hecho tal circo, que, honestamente, no creo, no creo, que lo que dijo Xavi el otro día, acerca de denunciar su salida, vaya a ser, ni mucho menos, definitivo. Y no me extrañaba nada, que, efectivamente, al final, como parece que va a ser, se termine quedando. Como veis, Xavi y el problema de los tres discursos, y es básicamente haciendo referencia a que un día dicen una cosa y otro día otra. Xavi Hernández dijo que se iba, pero desde la Junta parece no aceptar esa decisión, que tampoco convence al vestuario. De los resultados de este mes, dependerá la decisión final. Bueno, algo pasa con Xavi, pero no está claro de qué se trata. Después de la dolorosa derrota contra Villarreal, Terigo Catalán dijo en rueda de prensa que, a final de temporada, se iba. Pero, lo que sorprende es que, desde la Junta de Dirección Blogurana, siguen insistiendo en que se quede. ¿Vale? Comentaron que es Hansi Flick, Fabricio Romano, por ejemplo, ha dicho hace un ratito que en un principio, ahora mismo, no hay mayor favorito que el propio Xavi para quedarse en el banquillo del FC Barcelona. Entonces, yo, honestamente, tampoco guardaría o tampoco intentaría, no sé, pensar que a lo mejor va a cambiar algo. Yo no lo veo tan claro. Yo, sinceramente, creo que, por algún motivo, yo quiero pensar que, al final, Xavi se va a quedar. Y es que el FC Barcelona no tiene una situación ahora mismo como para andar cambiando de técnicos o de nuevos proyectos raros que no saben muy bien con qué posibilidades cuentan. Yo creo que se va a quedar Xavi, sinceramente. Es lo que yo pienso y lo que yo creo. Pero, bueno, es que el Barça ahora mismo no es el mejor equipo como para andar con cosas seguras. O sea, que, bueno. Claro, yo pienso lo mismo que tú. Que, al final, fríamente Xavi tampoco lo ha hecho tan mal, pero el problema es que son bocazas. Ahí está un poco la historia. Ahí está un poco la historia. Pero, bueno, que eso es lo que hay. Eso ya depende un poco de él y de lo que quiere y de lo que quiera el Barcelona también. Y abrimos debate. Escuchad. Ignacio Marcano. Hola, Marcano. Muy buenas. Buenas noches, Manu. Que tiene información del entorno más cercano de uno de esos protagonistas. Bueno, del gran protagonista de ayer. Rodrigo, que ayer metió los dos goles. Información que tiene que ver con su futuro. Marcano, cuéntanos. Rodrigo no quiere irse del Real Madrid y, si de él depende, se va a quedar, aunque venga Mbappé. Le da igual quién venga. Su entorno cuenta el larguero, que se quedará al 100%, aún teniendo muy pendientes de su situación a cinco clubes. Arsenal, Liverpool, Paris Saint-Germain, Manchester City y Manchester United. O sea, cuatro de la Premier y el PSG. Y el PSG. Que es de donde, supuestamente, va a salir Mbappé. Correcto. Rodrigo considera que, si viene Mbappé, será el mejor proyecto del fútbol mundial en la actualidad. Y él quiere ser parte activa de ese proyecto. No quiere irse del Madrid porque quiere vivirlo en caso de que venga Mbappé. Este punto, Manu, me parece muy importante porque en esa conversación que mantuvimos con el entorno, Rodrigo cree que, en caso de que venga Mbappé, el problema no lo tiene él porque él no juega directamente en la posición en la que jugaría el francés en el Real Madrid. De hecho, ese entorno directo nos dice que ya veremos qué pasa el año que viene con el once inicial. Como dice Petya, bendito problema, pero que ya veremos qué pasa. Y esa conversación la finaliza el entorno con el larguero, con nosotros, diciendo que Rodrigo tiene 23 años, que ya lo ha ganado todo con el Real Madrid y que quiere volver a serlo en el Real Madrid, no en otro club. Pues información que tiene que ver con el futuro y con el presente de Rodrigo, del entorno más cercano del futbolista, a Ignacio Marcano. Claro, es verdad que, aunque llegue Mbappé, Rodrigo dirá, a mí, si juego más o menos, creo que me va a afectar menos porque no estoy en la posición. Aunque ayer sí que jugó en esa banda izquierda, que como reconoció Ancelotti, se desenvuelve bien y lo hizo bastante bien. Porque claro, es que en la izquierda no pueden jugar todos. Vinicius no va a jugar a la izquierda, Rodrigo en la izquierda, Mbappé... Bueno, pues ahí lo veíais, el tema de Rodrigo. Yo no sé vosotros cómo lo veis. Es cierto que el jugador se quiere quedar, es cierto que no se quiere ir. Tony Martín, por ejemplo, nos comenta aquí que es un jugador fundamental para el Real Madrid. Y además tiene un punto de razón en el sentido de que, efectivamente, es un jugador que va ni más ni menos que por la derecha. O sea, que no sería conflicto con Mbappé, en teoría. Quiero leeros a vosotros qué opináis de esto, pero yo personalmente os voy a dar mi propia opinión al respecto, ¿vale? Así que adelante. No tengáis miedo de dar vuestra opinión. Yo voy diciendo y os voy leyendo, ¿vale? Lo primero que tengo que decir. Rodrigo es un fantástico jugador. Un jugador talentoso, un jugador hábil, un jugador que, en mi opinión, ha demostrado toda la calidad del mundo con el Real Madrid. Completamente de acuerdo. Absolutamente nada en contra de ello. Creo que nos ha maravillado durante los años que ha estado en el Real Madrid. Creo que, a pesar de sus intermitencias, es cierto que es un jugador que ha destacado por tener una calidad futbolística increíble. Algunos incluso le ven con mayor calidad futbolística que a Vinicius, lo cual, obviamente, no es extraño. Pero hay un problema. Rodrigo, como he comentado antes, número uno, es un jugador muy irregular. El hecho de que el otro día marcara dos goles no significa nada de cara a su futuro y no es una garantía de nada. ¿Por qué? Porque marca dos goles partiendo desde la izquierda. El jugador parte desde la izquierda, pero el problema es que por la izquierda no va a haber sitio. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que probablemente Rodrigo vaya a ir a la derecha prácticamente de manera constante e insistente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muy probablemente en la derecha pueda estar, tenga un hueco, pero no va a brillar tanto como se espera. Y, por tanto, le van a venir los palos. Número uno. Número dos. Es un atractivo para el Real Madrid el poder vender ahora mismo a un jugador por el que te pueden ofrecer hasta 120 millones de euros, si no más. Cuatro equipos de la Premier y uno de Francia interesados en él. Es decir, ofertas no le van a faltar. Y, precisamente por eso, es por lo que es un potencial jugador que puede estar, o un jugador que potencialmente puede estar en el mercado. Y luego, número tres, y ya partiendo del punto de vista del propio Rodrigo, yo personalmente le animaría a considerar la situación teniendo en cuenta que va a ser muy complicado que en este Real Madrid pueda destacar todo el mundo. Y creo, en ese sentido, que si el jugador lo ha pensado bien, a lo mejor puede considerar que para él lo que puede funcionar ahora mismo es precisamente una salida a tiempo. Entonces, que pueda ocurrir o no, no lo sé. Pero que para mí tiene mucho sentido, lo tiene. Totalmente. No sé qué penséis vosotros. Voy a leeros. Francisco Carricondo... Vaya, bueno, no lo he leído. Johnny Ortega. Espero que se quede como dice. Mejor no saber a quién poner que a no tener quién poner. O que no, que a no tener quién poner. Neykel Pérez. Saludos, jefe. Yo opino que Rodrigo no se va. Veo que peligra más Brahim y Joselu. También. David. Tito Florent. El Tito Florent tendrá que venderlo. Casares. José Rodrigo tiene mucha ventaja que juega las tres posiciones. En cambio, hay tres para Enric Mbappé y Vini. Abdul, si llega a Mbappé, es que no tiene sitio. Es Vinicius para mí también por su comportamiento. Jorge García. Joselu no lo compran ni de coña. Merizabay por 120 no lo vende. Mínimo 150 y la Premier los paga. ¿También? Todo va a depender del sistema que use Ancelote el año que viene. Claro, también. Claro. No sé. Bueno, yo personalmente creo que no habría que descartar que pudiera ocurrir. Pero sinceramente... No termino de verlo. ¿Vale? No termino de verlo. Mira, os voy a pasar que acaban de publicar por aquí una respuesta de estas de Luis Enrique, Luis Enriqueanas. ¿Vale? Un segundo. Ahora continuamos con lo de Rodrigo. Escuchad esto. Yo le quería preguntar, antes de que se anunciase a la marcha de Kylian, había jugado 16 de 17 partidos completos en Liga. Después, de seis, solo ha jugado uno completo con el Montpellier. El otro día en el cambio, es verdad que se ha dicho muchas cosas, se han escrito muchas cosas. No se le vio contento. Después subió una foto de la que también se ha hablado mucho. ¿Te gusta o entiendes ese enfado que puedan tener los jugadores cuando se les cambia, cuando no están acostumbrados también a eso? Gracias. Te iba a contestar, pero seguramente me diría como una expresión un poco soez. Con lo cual... ¿Sabes cuántos años tengo? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? Qué joven, creí que eras mayor. Yo tengo 53. Ya tengo una parte de mi cuerpo pelada. Que es la cabeza. Yo le quería preguntar, antes de que... Es que es genio y figura el tipo. Es de lo que no hay. Al final te tienes que reír porque... Ya, si lo sé, me erizaba ahí. Pero es que es... De verdad... Es que al final te tienes que reír porque ya le conoces. Pero es que es tremendo. O sea, no hay ningún día que no líe alguna o que no haga alguna de las suyas o parecido. Pero bueno, ya sabéis que Luis Enrique tiene estas cosas que luego te tienes que reír porque... ¿Cómo te lo vas a tomar si no? Bueno... Pues no lo sé, pero vamos. Es increíble. Es que... Estaba viendo otra noticia por aquí que os comenté ayer. Ese es... Ah, mira, 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 mira. Uff, esta es buena Buah, vaya tela Un segundito Acaban de confirmar lesiones en el Citi Por eso me queda un momento callado Acaban de confirmar lesiones en el Citi Sabéis que mañana el Manchester City juega contra el Aston Villa Bueno, pues sabéis que os vengo informando estos días De las desgracias que circunnavegan El Manchester City a Guardiola Y que rodean al entrenador de San Pedro En el sentido de que, por un lado Están cayendo un montón de jugadores lesionados Eso es una realidad Pero es que por otro lado, encima A Haaland le están lloviendo los palos Porque sabéis que Haaland no está terminando De tener una temporada precisamente Lo que podría decirse brillante Pues bien, por si no fuera poco Mañana además juegan El sábado juegan y el martes juegan Es decir, que aquí sí que tiene Guardiola Amo Dios para estar cabreado Pero es que acaban de confirmar Que efectivamente Tanto Ederson como Kylie Walker Están descartados para el partido de mañana Y asumo Que probablemente Algún partido más No sé si el Real Madrid Pero cerca Y Nathan Ake Que fue el último en lesionarse También ¿Vale? ¿Qué quieres que os diga? Pues que Le siguen lloviendo las malas noticias a Guardiola Le siguen cayendo Lógicamente las noticias Que no quiere escuchar Porque es verdad Que encima Además de un calendario apretado Además tiene Todo este tema Con lo de Con lo de las lesiones A ver Yo lo he comentado Y hay que ser completamente coherente Cuando nosotros nos hemos Quejado O hemos dicho algo Hemos echado un comentario Del calendario Pues obviamente lo he apoyado Porque creo Que por ejemplo La Liga Podría haber tenido el detalle En alguno de los partidos anteriores De la Champions De dispensarnos De jugar O por lo menos De movernos el partido A un viernes Para poder tener Más descanso Cosa que no ha hecho ¿Vale? La Liga no lo ha hecho Bueno pues efectivamente Cuando Guardiola se queja de esto Yo tengo que darle la razón Tengo que darle la razón ¿Vale? No nos podemos engañar No nos podemos llamar a engaño No podemos mirar para otro lado O sea efectivamente Al final Te das cuenta De que el calendario Perjudica a todos Mourinho se quejaba Del calendario Guardiola se queja Del calendario Ancelotti no tanto Pero de alguna manera También Simeone Muchísimo más Y es que el calendario Es como es Entonces yo Particularmente Me quedo con la posición De Ancelotti Que en definitiva Viene a decir Bueno Es verdad que este año Parece que nos favorece El calendario Con respecto al Manchester City Pero igual que Otros años Nos ha perjudicado Y al City Le ha beneficiado Entonces tampoco podemos ser Tan cafres De venir a Decir O a volvernos locos O a Soltar determinadas burradas Que creo que No tiene ningún sentido Cuando realmente Lo creo Lo que creo que estamos viendo Es que precisamente Ahora mismo Honestamente El calendario Vale pues ha perjudicado A Guardiola Pero es que en otros momentos Nos ha perjudicado A nosotros Y que vamos a hacer Nos vamos a pegar un tiro Si es que no hay otra Claro Y es la verdad Mira Sismo Madrid Lo ha puesto aquí muy bien 115 delitos financieros Esa es otra ventaja De Guardiola Si no Eso no podría tener Jugadores diferenciales Que tienen la plantilla Que no hable tanto de ventaja Está jugando con otras cartas Muy buen apunte Sismo Muy buen apunte En fin Dejame que chequee una cosa Pero tiene toda la razón O sea Pero de todas formas Yo creo que eso al final Una cosa va por un lado Y otra por otro Y al final Yo personalmente creo Que lo del City Va a caer Va a caer Estoy convencido De que va a caer Y les va a dar igual No van a poder llorar Lo único pues Que hay que tener Un poco de paciencia Porque el juicio Por lo visto Es en En septiembre Bueno, septiembre No, otoño Sí, pero ya lo de los jugadores Bueno, se le está acabando Se están haciendo todos mayores Y el único joven por ahí Que es Haaland Y tampoco Porque Haaland Que no se está llevando palos Desde que le dijo El otro día A Roy Keane Que era un jugador De cuarta división Eso sí que fue un palo Porque lo que es verdad Es que claro Bueno, el Manchester City Ha tenido ahí un par de Bueno, algunas temporadas Bastante buenas Y tal Pero realmente Champions Solo ganó el año pasado Entonces Este año Por ejemplo A mí me da la sensación De que el City Es un equipo Que ahora mismo Hombre Puede volver a competir Por otras Champions Pero tampoco Pondría yo Demasiada carne En el asador Por el City Que va a decir El padre Roy Keane Que fue el que le lesioné Por vida al padre De Haaland Efectivamente Palo el que le dio El padre Que lo retiró Joder Estáis a la que salta Estáis a la que salta Bueno, en definitiva Guardiola Pues eso Que se va a tener Que conformar Porque Porque es lo que hay Es lo que hay A ver A ver Estoy viendo un vídeo Mira Voy a compartir Este vídeo De Vinny Llegando a la ciudad deportiva Y volviendo loco A los fans Vinny 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 Por favor No me lo creo No me lo creo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vinny Eres la cabra Vinny Eres la cabra Te lo juro Te quiero Vinny Te quiero La verdad es que te quiero Para mí eres el número uno Al mundo Antes que Mbappé Balón de oro Antes que Mbappé Balón de oro Vinny 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 Yo creo Que está muy por descubrir Por buena parte De las aficiones de España Yo sinceramente Creo que lo que se hace es Pues eso Comportamiento de borregos Cuando realmente Está completamente injustificado Pero bueno Así que nada Pues nada Que siguen las lloreras De Guardiola Porque Porque lógicamente Está perdiendo jugadores A ver que en este caso Son justificadas Pero como decís vosotros Es que luego Con todas las cosas Que podría Que podría callar Vale Y sin embargo Al final Pues mira Es tremendo El de los jugadores Del Barça Donde les asedian O donde se comportan Malamente A Sansa No bueno es igual No 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 lo tengo por aquí No A no ser que me salte ahora Y tampoco soy muy de No estoy mirando Pero no No me sale nada Salvo vídeos Que lógicamente Tienen Derechos de imagen Y bueno Pues no puedo ponerlo Y me da mucha pena Porque no puedo Pero Pero así es la vida Ah bueno Mirad Mirad lo que comentan aquí Sobre la guerra Que os he comentado De Mbappé Y de Ahora vamos a pasar con él Mirad Sobre la guerra de Mbappé Que están comentando aquí En Onda Cero Escuchad El PSG ha tenido varios entrenadores Con Mbappé Y nunca ha ganado la Champions O sea que a ver si ahora la culpa La va a tener No 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 Pero Luis Enrique Quintana Mbappé En el minuto 60 De los patios de Liga Yo no hablo de culpas De nada Porque parece que lo aparta Y lo deja en casa No Le tiene 63 minutos 63 minutos en el campo Chico A mí lo que me parece Es que Luis Enrique Está construyendo un proyecto De un equipo Bastante más equilibrado De lo que era el PSG De las últimas temporadas Con tres grandes superestrellas Un proyecto que ya me dirás tú Lo que va a ser sin Mbappé O sea un proyecto que Pues ya veremos quién viene Por Mbappé Ya veremos quién viene A mí me parece mala idea Mala idea Cabrera a tu estrella A mí me parece mala idea Otra cosa es que Mbappé Quiera ganar Pues esto ya sucedía antes Yo no creo que la afecte Porque en la Champions Él sabe dónde es Su escenario Dónde va el fin Hablando de motivación Lo que Luis Enrique Le acaba de hacer O le está haciendo ahora mismo A Mbappé Es darle dos opciones Que es O ganas la Champions O te vas a ir como un villano Porque esa No sé si llamarlo Guerra de imagen Pero cómo está evolucionando La situación Está cada vez más claro Que los aficionados Están detrás de Luis Enrique Y que crecen las críticas a Mbappé Así que si quieres irte bien Gana la Champions Vale, bueno Yo aquí os voy a dar Mi propia opinión Os comparto la pantalla Para que veáis De dónde he sacado el vídeo Pero bueno El asunto Yo aquí tengo mi propia opinión Y os la he comentado En un vídeo anterior En un audio Que he hecho tipo podcast De nueve minutos En el que os doy mi opinión Más profundamente sobre el tema Y el tema esencialmente Es que yo creo Que hay una guerra encubierta Hay una guerra encubierta Que se está llevando a cabo Dentro del club No descartaría siquiera Que a Luis Enrique Le hubieran dado la orden De que una vez Que efectivamente El jugador fichó por el Madrid Este enero o febrero Automáticamente Hacerle la vida imposible A base de Sacarle antes de tiempo ¿Por qué creo esto? Bueno, esto lo han comentado Lo han filtrado en L'Equip Que es de lo que os iba a hablar Pero bueno Ya que se ha adelantado el tema Os lo voy a poner por aquí Para que veáis que no me lo invento L'Equip Ha dado esta noticia Justo antes de entrar yo Al directo Como veis El entorno de Kylian Mbappé Considera que la sustitución Del jugador en el minuto El clóxico francés Del pasado domingo Es una falta de respeto Especialmente porque el partido Estaba en un momento En el que se iban a producir Espacios muy favorables Bueno, pues ahora os lo comparto Porque lo he desarrollado En Tribuna Merengue Precisamente aquí En Tribuna Merengue ¿Vale? Que ahora nos llamamos Tribuna Merengue Tribuna Merengue Podéis ir y leer el artículo Que he escrito En el que os comento Que para mí Todo esto está orquestado Por los que vienen de arriba Que son Al Kylian Mbappé y compañía ¿Por qué? Pues porque al final Te das cuenta De que todo esto apesta Precisamente a cuestión De imagen Que Al Kylian Mbappé Para que salte O sea ¿Y cuál es la mejor manera De provocar a Mbappé? Coño Pues precisamente Sacándole antes de tiempo Sacándole antes de tiempo Y convirtiéndolo En un pari En el sentido De que ahora El minuto 60 Te saco El minuto 65 Te saco No cuento contigo Te dejo fuera Claro Todo ese tipo de cosas Al final Al final molestan Y al final terminarán Pues lógicamente Con una guerra Que nadie quiere Pero que al final Es necesaria Librar Y lógicamente La familia Mbappé En mi opinión Creo que lo que ha hecho Es contestar Bueno de hecho Os voy a poner Un segundo El audio Precisamente Para que lo El audio De lo que os he Comentado Para que lo Escuchéis ¿Vale? Y ya me decís Vuestra propia opinión Porque esencialmente Para mí La noticia Quien la ha filtrado Es la madre Es la madre O sea Lo tengo claro A ver ¿Dónde está esto? Hay una palabra En coreano Bueno estos son anuncios Lo que digo Para mí Toda esta respuesta Esta filtración En la equipa Ha sido O ha venido Del lado de la madre O de la familia De alguien del entorno ¿Y por qué? Pues esto es precisamente Porque muy probablemente Estoy casi seguro Y convencido De que ellos Quieren iniciar Esa guerra A través de Contestar en los medios Porque no tienen otra manera De defenderse Escuchad Perfectamente Que no iba a tardar mucho En ocurrir Lo que al final Ha terminado ocurriendo La familia de Mbappé Ya ha filtrado Al equipo Que el cambio Del jugador El otro día En el minuto 65 Es una absoluta Falta de respeto Al jugador Aquila de Mbappé Un jugador Un jugador Que por otra parte Ven dentro De la familia Como alguien Que ha rechazado Mucho Que ha renunciado A una prima Muy jugosa Por ser Precisamente Respetuoso Con el equipo Que le ha servido De trampolín Para el fútbol Es decir Con el Paris Saint Germain Pero que no significa Que tenga que aguantarlo Absolutamente todo Simplemente Por el hecho De que Ahora se vaya A marchar Evidentemente A mí Esto me sorprende Teniendo en cuenta Que parecía Un pacto De caballeros Principalmente Entre el entrenador Y el propio jugador Pero sí que es cierto Que ahora me está empezando A dar la sensación De que aquí Hay algo montado Que probablemente Y no descarto Además Que venga de arriba Que a Luis Enrique Le hayan dado Una orden En este sentido Y que al final Todo esté repercutiendo En la mala respuesta Del jugador Dice Hasta aquí Todo claro Para mí Todo esto Puede venir De arriba Es decir Al que la hizo De la directiva Con tal De quedar Por encima A nivel De imagen O sea Seguro La familia Mbappé También A esa información Del equipo Que el partido Estaba en un momento Cumbre Y clave Como para abrir Espacios Y que Mbappé Empezara a ser Definitivo Y fundamental Bien es cierto Sea dicha la verdad Que hasta entonces Mbappé No había destacado Durante el encuentro Pero bueno Sea de una manera O de la otra Sí que es verdad Que el mantener Aquí Mbappé Hasta el final Lógicamente Te da Unas posibilidades Que de no tenerlo En el campo Pues obviamente No tienes Pero en cualquier caso Aquí lo que importa Es que al final Se ha desatado Una guerra Una guerra Que sabíamos todos Que iba a ocurrir Tarde o temprano Porque una salida Porque una salida Tranquila Cordial Pausada Del Paris Saint Germain Es algo que no es concebible Dentro de un entorno De un contexto Como el del equipo parisino Que evidentemente Lo que te deja Y lo que te da a entender Es que Cada persona Que tiene que salir De allí Semejante proceso Se convierte En un parto Y para el que La IFIS Sigue siendo Motivo De deshonra Y deshonor Que se le vaya a marchar El mejor jugador Del mundo Y tenemos que verlo así Es precisamente por esto Por lo que La familia Mbappé Ahora ya Lo único que le queda Es el recurso Al equipo El recurso A filtrar información El recurso A intentar defenderse Públicamente A través de un medio El único medio Por cierto Amigo y cercano Por eso digo Veis como efectivamente Lo único que puede hacer Ahora mismo La familia Es protegerse A través de los medios Porque si todo esto Va a redundar En que efectivamente Al final Le van a estar Exasperando Tratando de Sacarle siempre El minuto 60 Minuto 65 Independientemente Del resultado Cuando él realmente Puede ser definitivo De hecho en la noticia En la equip Comentan Que la familia Veía que ese momento Era el momento En el que se iba A abrir mucho más El partido Y que iba a tener Opción de destacar Mucho más Y sin embargo No llega a ocurrir ¿Vale? No llega a ocurrir No pasa ¿Y por qué no pasa? Pues precisamente por eso Porque sabemos perfectamente De sobra Que al final La idea La orden desde arriba Es de que le saquen En ese minuto Para reventarle Para despellejarle Para molestarle Para crearle Mala sensación Para de alguna manera Convertirse En el malo De la película ¿Entendéis? Esa es mi opinión Y así es como lo veo yo Ahora ya cada uno Pues tendrá la suya propia Pero yo lo veo así A la familia Porque de otra manera La idea La imagen Que la gente Va a tener Precisamente De Mbappé Es de que al final Es un niño egoísta Que desde luego Está sufriendo El efecto De la propaganda Que está vendiendo Su propio club Porque Mejor prueba de ello Es lo que os he sacado ya En anteriores vídeos En uno de los anteriores Donde ayer En un programa de debate Le ponen A caer Literalmente De un burro Le ponen A caer de un burro Por Número uno El mal desempeño En el partido Número dos La publicación Que subía A sus redes sociales No, no sé si lo visteis No, le pusieron Le pusieron Pero verde O sea, pero fino En las tertulias De ayer A noche En Mbappé Le pusieron Pero de vuelta y media Con el tema Del posteo Que puse en Instagram Creo Y la foto Y todo lo que ha repercutido O sea, le pusieron Que yo no sé Si habéis visto El compilado Que hizo el chiringuito Pero es Menuda tela Menuda tela Pero mucha tela Mucha tela Sí, sí El siguiente tema Que quiero tocar Con vosotros Es el de Jorge Méndez ¿Por qué? Pues porque Jorge Méndez Se está convirtiendo Otra vez en hombre fuerte Del Real Madrid Sabéis que Jorge Méndez Maneja a un jugador De por ahí fuera Que está interesado En venir al Real Madrid Y que se llama Ni más ni menos que Leni Lloro ¿Vale? Leni Lloro Leni Lloro Fichó por Jorge Méndez Que lógicamente Sabía O tenía la conciencia De que era La gente Que necesitaba Para mirar Un poquito más Su Por su carrera A nivel internacional Porque lógicamente Si él quería salir Sabe perfectamente Que Méndez Es el adecuado Para salir El adecuado ¿Vale? El adecuado ¿Qué ocurre? Que hoy Nos hemos enterado De que otro jugador Del Real Madrid Ha fichado Por la empresa Por la agencia De representación De Jorge Méndez Y ese Ese jugador Es ni más ni menos Que Lunin ¿Vale? Lunin ha fichado Por la agencia De representación De Jorge Méndez ¿Quiere esto decir Que Méndez Puede llegar Otra vez A convertirse En hombre fuerte En el Real Madrid? Pues hombre Está claro Que él va a hacer Todo lo posible Por retomar la relación Sabéis que hace mucho Había mejor relación Pero que eso luego Se vino Un poco abajo ¿Vale? Bueno pues eso Ha cambiado un poco Ah mira Un momento Me salta una noticia De De Antón Meana Sobre Hendrick Os lo voy a poner Un momento Hendrick viene Para jugar Para jugar ya No igual Todos los minutos Pero no va a ser José Lu Pero Antón Con el papel No va a jugar Para jugar No con Mbappé No pero viene Para jugar más De lo que jugó Brian en septiembre Y de lo que juega José Lu Ahora Que yo sí creo Que como dice Pella El verano empezará Con siete delanteros Veremos cómo termina El mes de agosto A lo mejor Tiene que sustituir A José Lu Ese sería un buen cambio Posiblemente Dile a Manolo Que Hendrick Viene para jugar Bueno pues ahí lo tenéis Efectivamente Hendrick Hombre sí que es verdad Que viene para jugar Bastante Viene para ser protagonista Y más después De los últimos encuentros Que ha estado haciendo Que han sido Espectaculares O sea es que lo está haciendo Realmente bien Entonces ¿Le puede llegar a quitar El puesto a alguien? Hombre yo No lo sé Como tal Pero lógicamente Hendrick tiene un nivelazo Ahora mismo Que es desde luego Para verlo Y para analizarlo Y para hacérselo pensar Ah mirad mirad La foto de De Looning con Jorge Méndez ¿Vale? Bueno ahí la tenéis Evidentemente una foto Que es Icónica Ya porque al final Pues como veis Se va a poner ahí Con la idea Lógicamente De De gestionar En mi opinión En mi opinión Y este ya es el segundo La segunda parte De la noticia Lo que hace Jorge Méndez En este caso Es De alguna manera Tratar de gestionar La salida De Looning Porque él Es especialista En eso Él es especialista En eso En gestionar salidas ¿Qué pasó Con Marco Asensio? Exactamente lo mismo Exactamente igual Entonces Si ahora alguno Lo quiere ver De esa manera Pues genial Pero si no Pues yo lo siento mucho Pero creo que se está Llamando a engaño O sea Para mí Looning Ha fichado a Jorge Méndez Con la intención Y con la idea De que al final Le saque del Real Madrid Me puedo equivocar Pero no sé Por qué me da En la nariz Que efectivamente Le va a terminar Sacando del Real Madrid Y a pesar De que el Real Madrid Le ha puesto Yo un contrato Encima de la mesa De renovación El jugador ucraniano No sé por qué me da A mí Que al final Lo va a rechazar No sé por qué Pero me da que sí Me puedo equivocar Pero lo veo difícil ¡Bes Madrid! Quarece que arregla De que he Lawrence